Atrás quedó la categoría MX2. Los éxitos fueron muchos, pero ahora toca brillar en la categoría principal del motocross costarricense. El piloto generaleño Scott Vargas debutará el próximo 26 de marzo en la categoría MX1. Un reto para este joven que ya demostró sus cualidades sobre la motocicleta. Vamos a correr campeonato nacional en la categoría MX1, 450 centímetros cúbicos. El inicio será en pocos días, el 26 de marzo en Grecia, en Copa de Victoria. Un evento súper, súper importante en el cual se reúnen 5 mil personas, aficionados. Entonces es un buen inicio para todos en general. Para mí es un nuevo inicio, es una categoría nueva para mí. Soy el debutante. Aunque tuvo muchos éxitos en el campeonato nacional anterior, ahora viene una división mayor y donde la competencia es más dura y exigente. No es la dos 50 centímetros cúbicos donde ya estaban consolidados. Tengo que ir a llegar a buscar un nuevo espacio, soy consciente de eso. Pero nos hemos preparado a conciencia, hemos trabajado fuera de la moto y en pista también mucho para tratar de buscar un buen resultado en la primera de una vez. A tres semanas del debut en este nuevo campeonato nacional de motocross, las expectativas son altas. Para mí son altas, la verdad. Siento que tengo buena velocidad en la moto. Es una moto muy diferente controlar ese cilindraje tan alto, pero por mi cuerpo y mi peso siento que era lo que yo estaba esperando hace años. Entonces, súper motivado, súper contento y a ver qué pasa, ¿verdad? Con un nuevo equipo, en una nueva categoría, pero con la misma calidad. Scott Vargas está listo para representar a Pérez Celedón en el campeonato nacional de motocross 2017 que comienza en Grecia el 26 de marzo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!